¿Cómo financiar y comercializar en el sector agrícola? Entonces hay una serie de análisis desde la reforma tributaria que se radicó ayer por la noche hasta lo último en comercialización y financiación. Entonces creemos que va a ser una experiencia no solo para los asistentes, sino debería ser para el gobierno en general que asista, aprenda lo que se hace en otros países y cómo es que se puede poner en práctica.